¿Cómo podríamos establecer que va a ser mayor o igual a alto del día? Entonces, en este caso, para saber cuál es el alto del día o el máximo del día, decimos high, high, null, time frame. En este caso, lo podemos definir con period D1 y shift 0, para indicar que lo empiece a contar a partir de la vela 0, el alto del día. ¡Gracias!